Dos hombres fueron asesinados este domingo en diferentes puntos de San Salvador. Una de las víctimas era un vendedor de café del Mercado Central. La policía identificó a la víctima del Mercado Central como Álvaro Enrique Matamoros, de 29 años. Por impactos de bala. Al parecer, prácticamente se dice que es un vendedor ambulante de café. La verdad que iba pasando en este momento por el lugar y sufrió los impactos de bala en este lugar. Es una zona complicada, explican las autoridades, y solo en octubre ya van varios asesinatos. Prácticamente con este sería el tercero que tenemos en lo que va del mes, ¿verdad? En esta zona. El otro fallecido no pudo ser identificado. Su cuerpo fue abandonado en una sábana en la colonia Vista Hermosa. Tenía lesiones a la altura del tórax, lo que es en el abdomen, y una lesión que tenía a la altura de la extremidad, de la pierna. Medicina Legal confirmó que tenía varias heridas con arma blanca y, de acuerdo a las primeras investigaciones, fue asesinado en otro lugar. Para Teleprensa Canal 33, Guadalupe Bonilla.